Hola, que soy Antonio Buendía, campeón del mundo de natación en seco. Que busco, busco, porque soy el único, por eso soy campeón. Busco compañeros en la costa La Pana, que vienen a competir conmigo. Y podemos así realizar pruebas como los 100 metros barbecho y los 200 metros terrones. Al email que aparece en pantalla, www.notemojagnasiquiera.com Hola, soy Tonto el culo. Y eso que solamente voy con el comodín del 50%. Interesadas, al email que aparece en pantalla. www.cosamastonta.com Hola, me llamo Virginia, tengo 28 años y me ofrezco como chica mochila, ¿eh? Peso poco. Al email que aparece en pantalla, www.alachepa.com ¡Gracias!